Yo ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo Y así la encuentro por aquí Y la encuentro por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Yo ya quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu bebas a mi Que me des tu cariñito mi amor Que me lleves de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu bebas a mi Que eres tu cariñito mi amor Que me lleves de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Y ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Y alguien venga dígamelo Y así la encuentro por aquí Y la encuentro por allá Ya he perdido la noción del tiempo No se la hora, día, ni el momento Si alguien sabe dígamelo Y así ha pasado un año, un siglo A una eternidad Porque yo quiero que tu bebas a mi Que me des tu cariñito mi amor Que me lleves de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu bebas a mi Que me lleves de besitos y mas Que me lleves de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Y puro sabor a la gente de mi car Con los primos de Durango Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tu arena que quiero yo Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tu arena que quiero yo Te ando buscando por mar y tierra cariñito corazón Necesito, necesito tu calor por favor Dígame si usted la ha visto Yo quiero que me llenes de besitos cariñito te necesito Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tu arena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tu arena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tu arena que quiero yo Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tu arena que quiero yo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero primero, primero Encontrarte espero, espero, espero